Siempre he sido neta contigo, sincera Yo no soy de las que ofrece ese amor Puede ser que sea algo malo o bueno Pero si regresaste fue que te gustó Te enamoré con mis palabras Y caíste redondita como si nada Tú en busca de amor yo me lo disfrutaba Yo nunca prometí nada, yo nunca prometí nada Yo me lo disfrutaba Te enamoré con mis palabras Y bailamos hasta que más no pudiste Solo me quedo contigo si te hiciste Baby si le hiciste Me convenciste Si es fácil enamorarte con pelas Solo imagínate así mismo pasó Viste fuego y la curiosidad te ganó La pasamos viernes conjuntitos los dos Siempre que estoy adentro ella me dice que tú no te vas a quitar Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Quédate conmigo, vámonos a fuego Quédate conmigo que no tengo quien me vele Dime tú si te atreves Yo solo sé cómo subir tus niveles Tu calentura te rigura También tengo pa' fumar si tú quieres Conmigo tú subes de niveles No te me acomodes mucho baby no me ceres Quiero calentura Te enamoré con mis palabras Y caíste redondita como si nada Tú en busca de amor yo me lo disfrutaba Yo nunca prometí nada Yo nunca prometí nada Yo me lo disfrutaba Te enamoré con mis palabras Y bailamos hasta que más no pudiste Solo me quedo contigo si te hiciste Si te hiciste Me convenciste Se hizo fácil enamorarte con palabras Se hizo fácil Pero para enamorarme ahora no nací Amar a mis sacan en la calle es difícil Mala tuya no diga que ya no te advertí Porque tú no te vas a quedar Con las ganas báilame Loco cuando me entrego así me aso yo lo sé Te subo en la nota como vicioso con percocer Que no tengo quien me bebele Dime tú si te atreves Yo solo sé cómo subir tus niveles Tu calentura te rigura También tengo pa' fumar si tú quieres Conmigo tú subes de niveles No te me acomodes mucho baby no me ceres Quiero calentura Te enamoré con mis palabras Y caíste redondita como si nada Tú en busca de amor yo me lo disfrutaba Yo nunca prometí nada Yo nunca prometí nada Yo me lo disfrutaba Te enamoré con mis palabras Y bailamos hasta que más no pudiste Solo me quedo contigo si te hiciste Y si lo hiciste Me convenciste Seis ojos y de enamorarte Compartarás Square House Resistencia La 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 Gracias por ver el video